Música Yo tenía un amigo que salía con ella y me contaba que estaba enamorado Ay pero cuando yo la vi, me di cuenta que era un traba Me di cuenta que era un traba, ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Ese si que era un trabo chiquito eh Yo tenía un amigo que salía con ella y me contaba que estaba enamorado Ay pero cuando yo la vi, me di cuenta que era un traba Me di cuenta que era un traba, ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Música Yo tenía un amigo que salía con ella y me contaba que estaba enamorado Ay pero cuando yo la vi Ay pero cuando yo la vi Me di cuenta que era un traba, me di cuenta que era un traba Me di cuenta que era un traba, ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Ay cuando yo la vi Ay cuando yo la vi Ese sí que era un trabo, chiquito eh Yo tenía un amigo que salía con ella y me contaba que estaba enamorado Ay pero cuando yo la vi Ay cuando yo la vi Ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo, era un trabo Ay cuando yo la vi Era un trabo, era un trabo, era un trabo, era un trabo, ay cuando yo la vi ¡Suscríbete!